Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, coincido con tu planteamiento, es dejar de llamarlos oposición. Porque al día de hoy están siendo instrumentales a un propósito de la tiranía, que es postergar esta agonía que cobra vidas todos los días que pasa. Y yo creo que nosotros, como venezolanos, tenemos la obligación de poner una línea clara, nítida, y decir, quien colabore con la tiranía y con sus operaciones de buscar legitimidad y lavarse la cara, no son parte de las fuerzas democráticas. No son opositores. Son parte del propio sistema. Por la razón que sea. Porque los presionan, los extorsionan, los chantajean, les dan dinero o los amenazan. Por la razón que sea. Pero en este momento lo que se está jugando es la vida de Venezuela y la vida de los venezolanos. Y nosotros no podemos tolerar más sino con una posición firme, inequívoca, como la que tienes tú.